Muy buenos días a todos otra vez allí en casita. Ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 27 grados con una mínima de 14 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 17 grados. Para la zona media también se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 20 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 34 grados con una mínima de 23 grados. Y así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante les estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas. ¡Gracias! ¡Gracias!